Muy bien, estamos aquí en el predio de APA con Alicia Andrioli, que bueno, nos da un poquito de su tiempo para contarnos, como siempre decimos, por lo menos en términos generales, en qué instancia estamos ahora con el campo. Sabemos que siempre se habla mucho de las retenciones y de muchas cuestiones que están siempre enmarcando el campo. Bueno, ¿en qué situación se encuentran hoy? Bueno, en primer lugar, estamos esperando que llueva un poco, ¿no? Porque está bastante seco y bueno, hay pronósticos de una niña aparentemente leve, pero bueno, esperemos que sea muy leve y eso facilite las labores y los cultivos. Bueno, en cuanto a la parte económica, digamos, bueno, como todos sabrán, la brecha cambiaria es bastante importante. Es un combo entre retenciones y brecha cambiaria que no nos está favoreciendo, por eso hay un poco de retención en la venta de cereales, ¿no? Bueno, pero bueno, no creo, no creo que haya una devaluación. Yo creo que va a haber que esperar que, bueno, que se acomoden el tipo de cambio de la macroeconomía y se acomoden un poco los diferentes tipos de cambio que tenemos. Creo que están siendo muy cautelosos en eso, porque bueno, si hubiera una devaluación, afecta mucho a otros sectores también, y además para nosotros es algo pasajero, porque digamos, lo que vendemos se cotiza en dólares y los insumos también se cotizan en dólares, así que es prácticamente lo mismo. Y bueno, el tema es que, bueno, para todos sea algo, que se tomen medidas que sean para todos, ¿no? Para todo el país y que podamos salir todos adelante. Igual algunos gestos ha habido del gobierno como una resolución que era, en realidad era una circular del Banco Central donde se estipulaba que aquel productor que tenía un 5% de stock de soja no podía acceder a tasas diferenciales de los bancos. Esto cayó, la resolución no se renovó el 30 de junio. Así que bueno, fue un gesto importante hacia el campo de parte del gobierno, ¿no? Con respecto, digo, usted hablaba de esto, de las medidas que se están tomando. En la ley BASES, que tanto se habló, ¿hubo algún punto que los afectara o que los beneficiara de alguna forma? Bueno, en algún momento se pidió que se entrara al RIGI, al registro para hacer inversiones, ¿no? Porque ahí no está la parte del campo, digamos, no entró. Pero bueno, se harán inversiones por otro lado. Yo creo que, de todas maneras, las inversiones para el campo siempre se apuestan, las empresas grandes, las multinacionales siempre apuestan a que haya cultivos, haya cosechas. Y no, en realidad no hubo muchas propuestas específicas, digamos. Sí ha sido algún, en general, digamos, para todos igual. No, 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 nos puede beneficiar lo que beneficia a otros también. ¿Podrían decir, el campo está más en alerta o más tranquilo actualmente? No, están... Bueno, el productor apuesta todo siempre a tener una muy buena cosecha, ¿no? Y bueno, esa es una forma de colaborar con el gobierno que esté, en realidad. Yo creo que en estos momentos lo que más los preocupa es el tema climático, más que lo económico, ¿no? Sí, es un factor importantísimo. Y además quedamos muy sensibles del año anterior, sí, 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 tal cual. Bueno, Alicia, ¿qué esperan para este año 2024? Y, bueno, medidas de fuerza, por lo menos, no se han hablado y no se espera que se tomen. No, 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 por lo menos lo que yo sé de las entidades y todo, se está trabajando muy bien a nivel institucional y también con los diputados y senadores. A nivel político se está trabajando muy bien, con todos los... de todas las líneas políticas, tal cual. Entonces se han encontrado muy buena recepción las instituciones en eso y hay un acercamiento con lo cual... y también se logran mejores resultados. Que por ahí, bueno, hay veces que sí, no sé, el aumento del impuesto inmobiliario al principio rural fue, bueno, fue mucho. Pero, bueno, después el gobierno provincial entendió que, bueno, no lo iba a ajustar por inflación, no lo iba... quedaba en los mismos valores y, bueno, ahí se fue calmando un poco la cosa. Ahora hay un beneficio del 10% de descuento por buen cumplimiento a quien se adhiera el débito automático. Entonces, hay algunos gestos que, sí, 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 por lo menos calman las aguas. Sí, que favorecen además al productor, que también es muy importante, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir que tienen buena comunicación entonces con el gobierno provincial y con el nacional. Sí, se está teniendo buena comunicación. Con el nacional, obviamente, un poco mejor, pero entendemos que la situación es muy complicada para ellos. También no pueden dar demasiadas facilidades o el tema de retenciones, por ejemplo. Ya sabemos que por este año, por lo menos, no se van a tocar. Veremos el año que viene. Se está trabajando en eso. Y a nivel provincial, bueno, hacemos... se va hablando, hablando, hablando y por ahí algo se consigue, sí. O sea que podríamos decir que las expectativas están puestas más en el 2025. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por esta información. Siempre es importante escuchar, ¿no? Qué pasa con el campo en términos generales como en este momento, pero también cuando pasan situaciones que preocupan, porque como bien dijiste, son cosas que a veces nos tienen que preocupar a todos los argentinos. Sí, 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 obvio. Somos parte de todo el país, ¿no? De la comunidad. Y que si le va mal al campo, seguramente también nos va a afectar a todos los trabajadores. Y sí, afecta, sí, porque al no entrar divisas, sí, afecta. Ya lo habíamos vivido el año pasado, ¿no es cierto? Fue muy complicado. Bueno, sí, tratamos de que todo salga bien para que a todos nos vaya bien. Alicia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.